pues nada seguimos aquí en las leds estamos en el stand de rock el demo estamos aquí con jesús que jesús trae cosas y tiene cosas en campaña de financiación vale tiene que cosas tenemos tenemos despistados en la granja que es un juego familiar y factil de observación y agilidad visual un buscando a walli de animalitos chulos y bonito y con mucha velocidad y tokens con forma de nube que pasa si no os metéis por los tokens con forma de nube ya que no os metéis por nada vale el juego está muy gracioso hacéis un circulito con cada una de las localizaciones y lo que vais haciendo sencillamente es tenéis que ver donde el cerdo tiene la guitarra pues tenéis que buscar al cerdo el cerdo se viene a la parte alta del granero la parte del gran enero se lo da la vaca la vaca se va a no sé dónde tiene que buscando va haciendo el circulito recirculito y si eres el primero que suelta al animal que crees que tiene el objeto correspondiente pues vas a llevarte dos nubes si eres el siguiente gacero te llevas una nube eso es tan bonito si lo estoy explicando yo bueno si ya lo sé si yo no sé jugar puede ser por un lado por otro lado tenemos aquí tenemos el delicat delicat que es un juego de deducción lógica y gatos tiene gatos en el que los gatos de este vecindario tienen unas preferencias vale esas preferencias son o comida o lugar o ambas depende de la misión que juguemos vale entonces vamos a ir jugando las cartas de juego delante de los diferentes jugadores vale e investigando creando combinaciones con esas cartas investigando si las combinaciones de cartas de comida lugar se las come el gato o no y con toda esa información la vamos a ir enlazando una con otra para deducir las preferencias del gato de cada jugador a éste le gusta la pizza en el tejado a éste le gusta el sushi en el jardín y éste no me acuerdo más el helado le gusta el helado en la cocina porque como en las cocinas de congeladores pues le gusta al gato meterse en el congelador y comer helado cuando creamos tener la solución al enigma vale esta deducción hay unas cartas que son cartas de regalo vale entonces cuando todos los vecinos creemos saber que come nuestro gato vamos a repartir esos regalos entre los vecinos esos regalos van a ser puntos o fallos si tenemos 25 puntos somos los mejores vecinos del mundo si tenemos de 22 a 24 está muy bien si tenemos menos hay que seguir jugando un poquito más que si tenemos menos de no me recuerdo qué cantidad o devuelven el dinero exacto tengo que decir que las les los dos están gustando mucho delicats yo tenía miedo porque digo yo no sé si en madrid a la gente se le da bien eso de dar de comer a los gatos pero estamos haciendo muchos puntos 21 22 23 está bastante bien a ver si luego en sus casas cuando llegue el juego de berkami porque el berkami empezó esta mañana así que ya podéis entrar vale animados a participar a ayudar a estos gaticos y a estos animales de granja despectados y eso y nada y que estamos en las leyes mañana no ya no estamos en las leyes cuando veis esto ya no estamos en las leyes no vengáis a jugar porque ya no estamos bueno el año que viene estaremos en las leyes vale estén donde esté las leyes vale y eso y luego tenemos claro vale que la estamos haciendo una pequeña preventa que en las leyes bueno hemos hecho una prensa muy difícil hemos hecho una pequeña preventa en las leyes el lanzamiento oficial es el 6 de octubre vale si esto se emite antes de córdoba también podréis jugar en córdoba vale tendremos tendremos torneo de córdoba en córdoba de claro estará yo voy haciendo firmas y el juego en las leyes la está petando está gustando mucho y como digo porque está muy chulo juego patata caliente en el que sencillamente comenzando con un jugador inicial sentido del agujero lo tenéis que bajar una carta tenéis que disponer un número superior que ya está un número del mismo color aunque sea de número inferior entonces qué pasa que el jugador que ya está no puede echar cartas se va fuera el jugador que sobrevive se lleva una estrella el que consigue tres estrellas ha ganado y ya sabéis y hay un panfleto hay un manual de reglas en el juego porque había que meterlo pero nada por si no está mojé su hoyo para explicarlo pero se explica en 15 segundos y se juega en 5 o 10 minutos es que está muy claro 12 pavos de pvp exacto 12 pavos si no cambiamos de idea de que el lanzamiento y lo ponemos a 20 no 12 pavos y eso así que nada habéis trae también vuestros eternos trae traemos nuestros 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 brutales tenemos también a los autores maltragó y rabitz rabitz estáis javi a muerte firmando y maltragó también ahí está sirve para jote como siempre notaría hay que traerlo en que estemos en madrid hay que traerlo por si acaso te sorprendería y ya sabéis esto todo campaña de financiación lo tenía abajo aquí en la descripción del vídeo entra en la campaña de ver camis después coger billetes de 50 pavos y hacerle así a la pantalla y si no habéis visto friends pues le echáis un vistazo vale familia sigo y a ser posible sin este señor son muchas horas tal hora